hola gente en este vídeo voy a arreglar mi impresora 3d como ya os dije en vídeos anteriores tengo algunos repuestos para la impresora 3d en caso de que ésta falle por algún motivo pues bien ese día ha llegado la impresora empezó a imprimir bastante mal en las primeras capas lo raro es que imprime perfectamente el objeto es simplemente las primeras capas a las que parece que por algún motivo se atasca después de probar casi de todo en las configuraciones es decir en el software empecé a pensar que algo malo pasaba dentro del hotend o estaba contaminado de alguna manera y es que probé poniendo la velocidad muy despacio en primeras capas y también probé poner la temperatura muy alta estas cosas me funcionaron por un tiempo pero tampoco iba la impresora perfecta he estado imprimiendo así por un tiempo ya que como son las primeras capas y por lo general en la parte de abajo del objeto no le di mucha importancia otro truco que he estado haciendo es imprimir todo con falda de esta manera como imprime una cama antes del objeto ya cuando empieza imprimiendo el objeto parece que lo hace bien otro aspecto a comentar es que el tubo de teflón está bastante deteriorado ya que al colocar el filamento costaba mucho trabajo introducir este hasta el hotend cuando realmente este teflón no debería tener tanta fricción contra el filamento y esto obviamente haría que el instructor hiciera un trabajo mucho más forzado que el que debería de hacer con un tubo nuevo de teflón así que aunque no estaba convencido del todo sobre si este era el problema ya que no entendía por qué sólo imprimía mal en las primeras capas me decidí a cambiar el tubo de teflón ya que fuese este o no la causa del problema este tubo necesitaba ser reemplazado de todas formas este tubo lo compré en aliexpress hace unos pocos de meses por unos 8 euros si no recuerdo mal os iré dejando los links en la descripción cuando fui a comprarlo tenía el dilema de si comprar el más barato o este que todo el mundo usa el famoso tubo capricorn ya que si os soy sincero no creo que tampoco haya tanta diferencia pero como uno no puede juzgar sin probar decidí comprarlo para ver si notaba alguna diferencia como podéis ver el tubo es bastante largo y quizás este de para unas tres sustituciones antes de cortarlo quité el tubo original para comprobar en qué estado estaba y si el nuevo tubo se ajustaría en el extrusor y la entrada del hotend y sobre todo para cortar este tubo justo en la misma medida que el tubo original ya que aunque en las retracciones no debería haberse afectado por esto quería estar seguro de que todo iba bien y no empeoraba la impresión después de tocar todo esto después de intentar casi de todo el tubo no salía de ahí y es que parecía que estaba hecho una pieza realmente el principal problema es que tampoco podía bajar la pestaña del conector que liberaba el tubo para no dañar nada viendo que la fuerza no era el mejor aliado contra esto ya que podríamos dañar algo más decidí desatornillar el raccord que sujetaba el tubo en el hotend una vez que conseguí sacar este observé que el tubo de teflón tenía una especie de grasa negra estaba bastante confuso con esta grasa es decir no sabía si esto tenía que estar ahí o no la olí para ver si tenía algún olor distinto que me hiciese ver que es una grasa o aislante que tenía que estar ahí entre el tubo y el hotend después de esto saqué el raccord del tubo y bueno esto requirió un poco de esfuerzo pero finalmente salió sin problemas entonces me decidí a cambiar el tubo para ello lo primero que hice fue cortar el inicio del nuevo tubo lo más recto posible el segundo paso sería medir ambos tubos para sacar una medida correcta esto se hacía bastante difícil ya que los tubos eran muy resbaladizos después de marcarlo y cortarlo aún no estaba completamente satisfecho de si esta longitud era la misma que la del tubo original así que para salir de dudas y poder medir el tubo con más precisión coloque unas bridas a los tubos dejando estos sujetos de forma paralela una vez que estaba conforme era el momento de instalar el tubo de teflón pero entonces se me ocurrió que ya que iba a modificar el tubo y tocar el hotend era una buena oportunidad también para quitar la boquilla como podéis ver intenté sacar la boquilla con la llave que traía la máquina y echando el hotend casi frío hacer esto sin una herramienta apropiada se hace casi imposible así que os recomiendo que uséis una llave de vaso y unos alicates para sujetar el hotend además si veis que está muy duro será mejor quitar la boquilla en caliente ya que mi lógica decía que sería más fácil frío ya que el metal con el calor se dilata además correríamos el riesgo de quemarnos y la manipulación sería mucho más compleja pero viendo que no tenía forma de sacar esta boquilla me vi con la obligación de conectar nuevamente la máquina para ello la tenía que poner dentro del habitáculo que es donde tengo todos los cabres para esto así que después de limpiarlo todo coloque el nuevo tubo de teflón y mientras que la impresora iba cogiendo temperatura fui a buscar mejores herramientas que me permitieran hacer el trabajo más cómodo y sin riesgo de quemarme o estropear algo y ahora sí después de mucho esfuerzo pude sacar la boquilla y la verdad es que me esperaba que ésta estuviera en mucho peor estado pero como ya la tenía fuera y una boquilla es una pieza muy barata guardé ésta en el cajón para una emergencia y coloque la boquilla de repuesto que traía la máquina como dije antes no estaba muy seguro si esta grasa negra que tenía el antiguo tubo de teflón era algo provocado por la impresión o era una grasa que servía de aislante entre el hotend y el teflón así que ante la duda no limpie el hotend por dentro y lo que hice fue colocar la nueva boquilla y empujar nuevamente el tubo de teflón hasta el fondo para que estuviera todo ajustado y aquí es cuando hice la cagada más grande hasta ahora con la impresora ya que después de cambiar la boquilla decidí calibrar la máquina haciendo una malla con el firmware y claro cuando hice la malla de calibración no estaba mal así que la dejé así esto es un poco difícil de entender si lo que pasa de hecho hasta que no me pasó esto no entendía a la perfección cómo funcionaba el sensor de autocalibrado si veis el vídeo cuando quise empezar a imprimir para probar mi nueva boquilla ésta estaba demasiado apegada al cristal arañando éste y deteriorando la boquilla en primer momento estaba algo confuso ya que si los valores no habían cambiado como que ahora toca la boquilla con el cristal rápidamente entendí que lo que fallaba no era la calibración sino el offset ya que la calibración de ésta se hace mediante el sensor pero este sensor cuando está en posición de lectura se encuentra más abajo respecto a la boquilla ya que si estuviera a la misma distancia de la boquilla entonces no podría tomar las mediciones por lo que la boquilla chocaría con la cama este es el motivo por el que tenemos que añadir un offset después de calibrar con el sensor pero este offset no es más que la distancia entre el punto cero del sensor es decir entre el punto donde el sensor chocó con la cama y la altura de la boquilla en resumen es la diferencia que hay entre la boquilla y el sensor cuando está midiendo de esta manera cuando el sensor detecta que está a cero sólo tiene que añadir el reservador de offset para que la boquilla esté en contacto con la cama o mejor dicho en la altura óptima de impresión como podéis ver en el vídeo después de esto limpie toda la cama con alcohol isopropílico para intentar restaurar la cama de la impresora y obviamente me tomé muy en serio la calibración de la máquina ya que no quería cometer el mismo error nuevamente primero calibre con un papel y luego calibre con el sensor para dejarlo lo más preciso posible después de unos 20 minutos calibrando y sacando unos valores más o menos aceptables era el momento de probar de nuevo ahora la primera capa parecía hacerla mucho mejor que antes de cambiar la boquilla y tubo pero algo raro pasaba se escuchaba como unas pequeñas explosiones bueno más bien como si algo estuvieran ebullición dentro del hotend además las capas superiores quedaban bastante mal con lo cual algo había hecho mal o simplemente esa grasa no tenía que estar ahí así que después de mirar en las guías de creality efectivamente había hecho dos cosas mal desafortunadamente me puse el móvil en la cabeza para grabar pero olvidé darle a grabar cuando terminé la instalación y la impresora funcionaba me di cuenta de que no había grabado nada pero bueno al fin y al cabo el proceso es exactamente el mismo de antes simplemente hay que tener en cuenta dos detalles que yo hice mal el primero es que tenemos que limpiar cualquier cosa que haya en el hotend es decir esa grasa negra podrá ser una grasa generada con el tiempo del propio filamento ya que al parecer no necesita ningún tipo de grasa y como ya dije yo pensé que podía ser un aislante entre el tubo de teflón y el hotend ya que el tubo queda introducido y así con esa especie de grasa de silicona no dilata el filamento dentro del tubo pero se ve que no que realmente no necesita nada y eso básicamente lo único que hace es contaminar el filamento e impedir que se quemara bien de ahí probablemente venía el ruido que yo escuchaba de ebullición para limpiar esto por dentro me ayudé del antiguo tubo de teflón y esto también lo hice en caliente para que todos los residuos estuvieran blandos también limpie el nuevo tubo de teflón ya que podría estar ahora contaminado al haber estado dentro del hotend y también quite un trozo del rollo de filamento para que llegara al hotend completamente nuevo como segundo punto creo que lo mejor es poner primero el tubo de teflón saliendo incluso del hotend es decir más abajo de lo que necesita y luego meter la boquilla empujando este tubo hasta el lugar correcto de esta manera siempre nos aseguramos de que el tubo está completamente en contacto con la boquilla y que no dejamos un espacio entre ellos ya que de no ser así el filamento podría rebosar por la parte de arriba una vez que terminé esto sin probar nada me fui al extrusor y ahí moví hacia arriba el engranaje que hace empujar el filamento ya que éste estaba bastante gastado por la zona de contacto y puede hacer que esto también influyera aunque realmente yo no había visto el extrusor saltando pasos pero más vale prevenir que curar después coloque nuevamente el filamento hice una malla para ver si la calibración estaba bien y como no estaba muy mal no me preocupe por eso lo que me preocupé es poner un offset perfecto para que no pasara lo mismo de nuevo cuando lo tenía imprimí un tornillo de prueba y éste salió perfecto después de este momento empecé a aprimir nuevamente sin parar eso hace ya como tres semanas y he gastado casi dos rollos de filamento de nuevo y es que como ya sabéis tengo aquí varias cosas que me gustaría actualizar de la impresora pero es que si funciona bien para qué tocar así que probablemente lo próximo que haga la impresora si nada falla antes sea agrandar el tamaño de hecho es decir he pedido unas barras de aluminio para hacer la impresora más alta ya que desde que puse el doble eje z la altura de impresión decreció un poco no es muy notable ya que pocas veces necesito imprimir objetos tan grandes bueno o más bien tan largos pero ya me he visto en la situación varias veces de no poder imprimirlo por este motivo y es que realmente hacer la impresora más ancha implica un coste muy elevado ya que había que cambiar toda la base correas y camas de impresión pero hacerla más alta es simplemente cambiar las barras de aluminio y modificar los ajustes en cura así que nada ya os iré contando y con esto me despido como siempre nos vemos en el próximo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.